Le mando siempre a la tranquilidad, a esas recomendaciones y a esas indicaciones. Que la población conserve este aislamiento social, pero por favor que se le dé también las facilidades. En todo caso, sabemos que hay muchas familias y hogares que no tienen ese poder adquisitivo como para solamente salir dos veces a la semana a comprar sus alimentos. Y muchos dependen del día a día para tener esa alimentación. Por lo tanto, el grupo parlamentario ha dicho vamos a acompañar de manera responsable todos los recursos financieros, pero que ya se den las medidas para el sostén de la parte económica de estas familias de escasos recursos.